Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Si yo vencí a los osos y los leones definitivamente, yo sé que voy a vencer a este gigante. Yo sé que voy a vencer a este triste. Yo sé que voy a vencer a este sincunciso. Las experiencias pasadas te preparan para los retos futuros. Cada vez que el milagro tuyo está más cerca de llegar, es cuando el enemigo trabaja para hacer que parezca que está más lejos. El que está gobernado por Dios le dice a su carne, tú no mandas en mí. Porque es que Dios cuando viene hace un cambio. Dice el Señor, yo te traje y si yo te traje no hay diablo que te saque de aquí. Las tempestades que llegan a tu vida rompen todo lo que tú no necesitas y dejan vivo lo que Dios quiere que permanezca vivo. No hay viento capaz de matar aquello con lo que Dios tiene propósito. Por causa de ti, tu familia no se ha destruido. Por eso se te han desatado guerras. Por eso han venido vientos. Por eso han soplado huracanes. Es que cuando se me terminaron las fuerzas, Dios me dio otra vez fuerzas nuevas. Es que cuando yo pensé que no podía más, Dios me dijo avanza, que yo estoy contigo. Es que cuando todo el mundo se levantó en mi contra, el Señor me dijo yo y tú somos mayoría. Háblale al huracán, háblale en medio de tu guerra, háblale en medio en el centro del ataque, habla, ¿sabes para qué? Para que los que te oigan hablando en medio del ojo del huracán, sepan que tú creíste antes de que el milagro se diera. Satanás sabe que donde tú pisas, piso uno que quima, está lavado con sangre. Y él dice, ¿dónde está llega? ¿Dónde está llego? Yo tengo que retroceder. ¿Sabes lo que dice Dios? Te van a lanzar piedras. Te van a dejar como muerto. No, no me llores. Que ahora yo voy a levantar algo otra vez para Dios, aunque me hayan tirado piedras. Aunque me hayan tenido por muerto, yo voy a volver a levantar algo otra vez para Dios. Si tú lo que quieres es una brisita, tú no quieres llegar lejos. Porque son los ciclones que te tiran, te lanzan, hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Habrá alguien aquí que está listo para recibir y soportar lo que sea? Dile a alguien, yo soporto lo que sea. No le llames guerra a lo que Dios está llamando estrategia para llevarte a otra nueva dimensión.